Ok, espero que todo el mundo lo haya seguido y haya usado su grabación, la cual te mostré. Son aguadas uniformes, su aguada graduada. Y no tanto la perla, pero puedes hacerlo en esta zona de aquí. Esto es todo sobre este tema. Quiero que sigas practicando algo tan simple como esto y ahora vamos a seguir con algo más detallado y con un poco más de color. Ya he colocado aquí con antelación la cinta de enmascarar. Por lo tanto, será algo más sencillo empezar con esto. Como dije antes, los artistas están tan contentos con una de sus obras que les gusta volver a hacer las cosas desde el principio y recrear su fotografía. Yo hago esto muy a menudo. Es simplemente increíble. Paso a estas acuarelas que me dan un efecto tan fantástico en las cosas. Hice una obra más o menos un año sobre un pez, Koi, cuando estaba fuera en el suroeste y me gustó mucho. No estaba segura de si podría lograrlo, pero cogí la pieza y la transformé en una pintura de pastel. Me gustó tanto que iba a intentar hacerla en acuarela. E hice una y creo que me gustaría compartirla hoy contigo. Cuando pintamos en nuestro papel de acuarela, lo primero que quiero mostrarte es que normalmente me gusta comenzar con un buen dibujo. Un buen esbozo es lo que vamos a hacer. Déjame mostrarte las técnicas sobre cómo lo hago, lo cual lo hace más sencillo para ti. Puedes comenzar con un esbozo hecho con tu lápiz y esta es una hoja de papel grande. No obstante, si quieres ponerlo en tu papel de acuarela, puedes meter un papel de calco debajo de eso, de lo que has hecho en tu cuaderno de esbozos. No tienes que sacarlo de tu cuaderno de esbozos. Ponlo aquí y pon tu papel de acuarela que ya estaba dimensionado y ya estás preparado para comenzar. Otra forma de hacerlo, especial para principiantes como tú, es coger un trozo de papel de calco, colocarlo aquí y empezar a hacerlo de forma muy suave sobre tu papel de calco. Coge el papel de calco y colócalo sobre tu papel de acuarela dimensionado. No debes presionar fuerte, especialmente en el caso del papel carbón. Pásalo muy suavemente. Eso es todo lo que necesitas hacer. Con eso ya estarás listo para pintar. Este pez Koi era un amigo mío muy especial y nuevamente vamos a utilizar muchas pinceladas diferentes. Contiene algunos detalles. Así que vamos a utilizar algunos de los pinceles más pequeños que tienes. Déjame poner esta pieza aquí afuera y sacar mi pintura más pequeña. Espero que tu mano se esté moviendo con libertad y que te estés divirtiendo mucho con ello. Ya que todos sabemos que se supone que el arte ha de ser divertido. ¿Vamos allá? ¿Bien? Voy a mirar esto. A asegurarme de que tengo mi agua limpia. Mis hojas de papel secante listas. Vamos a comenzar. Aquí hay una gran variedad de colores. Creo que voy a añadir un poco de naranja a este. Naranja puro. Y nuevamente puedes hacer mezclas en tus paletas antes o algunas veces puedes simplemente esperar a que se mezcle aquí. Vamos a comenzar con un poco de acil cirulea. Y como puedes ver, ya he aplicado aquí con antelación el líquido de enmascarar y hay puntos diminutos. No sé si voy a usarlos todos, pero es un buen comienzo. Así que vamos a continuar y a aplicar algunos azules por aquí. Como puedes ver, estoy muy familiarizada con este tamaño de pincel. Me permite un mejor control. Y descubrirás que solo tienes que encontrar la zona en la que se te sienta cómodo y la forma en la que manejes esto. La mano de cada persona es muy diferente. Este es uno de esos círculos redondos pequeños. Baja hasta aquí. Esto supone unas cuantas pinceladas diferentes para ti. Piénsalo. La gente a veces le gusta usar el pincel grande redondo para esto. Les resulta más cómodo. No obstante, como puedes ver, yo tengo mis marcas de lápiz hechas de forma muy ligera aquí. Y podemos coger y pasar aquí para hacer un poco más de detalle. Pero démosle primero un completo lavado en la parte trasera. Estas pequeñas líneas son para mi pescoy que viene por aquí. Ahora, voy a bajar más fondo aquí. Bájalo un poco. Te sorprenderás de lo rápido que puedes tener hecho tu cuadro. No va a ser tan vibrante como he hecho la pintura al pastel. Es un poco diferente. No obstante, es por eso mismo por lo que quiero crear nuevamente mis imágenes en acuarelas. Son libres. Tu mano se mueve rápido. Y si te preocupa cometer errores, los errores se arreglan en la acuarela cogiendo tu botella de pulverizador. Rocía un poco por aquí encima y después bórralo si no estás satisfecho con la zona determinada. Todas pueden ser creadas de nuevo. A veces hay errores que solo vemos nosotros, pero nadie más. Bien, vamos a añadir un poco más de verde aquí. Aquí voy a arreglar mi color verde veronés, amarillo primario y a obtener algo más verdoso en esta zona de aquí. Esto es así porque mi reguero de este agua, que está en un bonito estanque, contenía mucho verde. Ahora, en este momento en el que no deseas que suene el teléfono o el timbre en casa, cuando estás metido en un pleno proceso, a veces es difícil parar. No quieres hacerlo. Cuando tengas tu tablero de soporte, asegúrate de que dispones de espacio suficiente para tu brazo en ambos lados. Yo tiendo a permanecer de pie todo el tiempo. Estoy por encima de todo. Lo veo mejor. Si estás sentado, entonces es mejor que pongas tu soporte aquí. Espero que te lo estés pasando bien. Esta foto es fantástica porque tengo una gran variedad de colores para trabajar con ellos. Añademe algunos azules aquí. Debido a los colores, elegí este para mezclarlo para ti. Aquí abajo haré algunos azules aquí. Aquí abajo haré algo más complicado, así que necesito continuar y cambiar de pinceles. Puedo volver sobre ello. Estos pequeños charcos encima de esto. Algunas de estas cosas las puedes hacer justo al final, a lo cual me gusta denominar acabado y detallado final. Pero primero vamos a mezclar nuestros colores. Allá vamos, con el húmedo sobre húmedo del que hablamos antes. Y pasa a esta zona de aquí abajo. Vamos a aplicar un poco más de azul cerulea. Esto es un estanque, así que contiene una gran variedad de colores. Esto es algo que supuso un gran desafío y una importante decisión para ti debido a los colores y al desvanecimiento de los mismos. Vamos a continuar y a explicar nuestra técnica de húmedo sobre seco aquí. En esta pieza concreta estoy usando dos pinceles diferentes. Y normalmente uso mi papel secante con una esponja, pero puedes seguir y usar tus toallitas de papel. Tengo las dos manos sujetando esto al mismo tiempo. Tengo demasiadas cosas en mis manos. Ahora es aquí donde quiero una buena variedad de colores y es en esto en lo que tienes que tener cuidado. Tal y como dije, no quieres que el teléfono suene o que alguien llame a la puerta en este momento. Y eso es lo que sucederá justo cuando estés en proceso de mezclar tus colores. Pasa por esta zona. En verdad, no cambio mucho de pinceles para esto, pero eso soy yo. Tú tendrás que hacerlo. Necesitarás encontrar la zona en la que te encuentres cómodo y averiguar tus sensaciones y qué pinceles te funcionan mejor. Cuánto tiempo puedes estar de pie o sentado. Este es el papel secante del que te hablé. Voy a ponerme con ello y dado que es un estanque de agua, hay muchas ondas que vienen hacia abajo. Este es un buen ejercicio en el que trabajar. Tenemos que borrar justo aquí. Siempre tenemos una zona clara y otra zona oscura. Así que tienes que recordarlo. Si eres un buen fotógrafo, no tendrás problema alguno al hacer la acuarela porque lo sabes. De hecho, cuanto más arte hagas en cualquier medio, comienzas a mirar temas para pintar. Te haces mejor fotógrafo. Comienzas a fotografiar cosas como si fuesen una composición. Empiezas a verlo de esta forma. Ahora, vamos a hacer los peces koi y voy a utilizar un pincel redondo porque quiero ponerme con este pequeño esbozo que puse aquí. Recuerda que no debes apretar fuerte cuando cambies a tu carboncillo. Si tienes un buen esbozo, porque se hará demasiado pesado en tu papel de acuarela. No quieres tener una línea negra mostrándose aquí. Estos peces koi eran interesantes porque estaban sombreados en el agua y no podías decir qué tipo de pez eran. Esto se debía simplemente a la dirección en la que iban las ondas. Así que me pareció que era una fotografía muy interesante. Esta es la parte en la que lo estoy haciendo de forma mucho más gruesa. Recuerda que hablamos de esto antes. Hay grueso o fino o capas. Hay muchas formas, muchas posibilidades para hacerlo. Vamos a hacerlo de esta forma con este pez koi. Creo que los peces koi estaban en la superficie del agua, así que la forma en la que venía el salto de agua era genial. Había estas maravillosas ondas y burbujas pequeñas a su alrededor, así que no podías verlos. Y me pareció interesante porque soy capaz de sacar un cuadro de esto. Parecían estar siguiéndose los unos a los otros. Esta de aquí es una zona que me pareció muy interesante para que pudieses trabajar con ella y mezclar aquel amarillo ocre con el amarillo limón justo aquí, bajo la superficie. En esa zona es un poco más oscuro. Parecía un tambor de acero. No estaba muy segura, pero los colores eran simplemente maravillosos. Aquí voy a coger un poco de mi violeta y a arrastrarlo por aquí encima. Todo el tiempo manteniendo este movimiento. Tengo aquí un trozo que quiero que se seque antes de volver sobre él. Permíteme dejar que esto de aquí se seque durante unos minutos o volveremos sobre ello. Ok, en este momento estamos aquí. Tenemos muchos colores mezclados. Funcionan realmente bien ahora y estoy listo para quitar un poco de líquido de enmascarar que había aplicado con antelación en esta zona. Me pongo y lo quito. Dejaremos que se vea el blanco. Tenemos pequeñas burbujas donde están los peces. Puedo hacerlo con mi dedo. Los he puesto al azar aquí. También tienen algunas zonas diminutas en las que la corriente estaba viniendo en esta dirección y rebotando hacia abajo. Así que traté de poner estos. ¿Puedes ver el blanco de aquí? Ahora es simplemente fantástico. Es justo lo que quería. Trata de no pasar tu dedo muy fuerte por aquí. Levantará algo del papel y no queremos que eso pase. Vamos a darle movimiento. Si aplicas tu líquido de enmascarar muy espeso y tiene alguna burbuja, es casi seguro que se te va a formar muy rápidamente. Vuelve sobre ello. Estoy seguro de que podrás ver algunos de los puntos blancos que he dejado en esta zona. Aquí abajo, retira esto para que puedas tener un dibujo acabado. Espero que en casa estés trabajando conmigo en esto. Y probablemente sea difícil mirar a esto y luego mirar a tu papel. Pero ya sabes que eso es lo que va a ser divertido. Déjame ahora quitar algo de esto para ti. Tengo listas todas las zonas que quiero aclarar y esta de aquí en particular. Y hay muchas veces en las que terminas por cambiar de opinión. No lo quieres de esa forma. Déjalo. Deja la cinta puesta y sigue. Perfecto. Voy a volver atrás y hacer esto un poco más oscuro en esta zona. Seca esto bien. Voy a subirlo. Vamos. Puedes ver que el líquido de enmascarar estaba justo aquí. Voy a darle un poco más de detalle. Aplico mi violeta y voy a hacer estos pequeños círculos en los que los peces estaban nadando. Esto puede ser un poco más detallado para ti, pero es una burbuja. Y con eso, la tengo en el pincel. Puedes ver el blanco que he colocado aquí. Voy a quitarlo porque no hacemos círculos completos en esta zona. Solo cogemos la punta fina de nuestro pincel, venimos aquí y hacemos algo con dos colores distintos. Vuelvo y añado aquí un poco de mi azul. Ahora, vamos a asegurarnos de que los peces están en camino. Coge tu pincel un poco de naranja de aquí, porque dado que es a remolina, están inundando todo de su color naranja. Coge más de esto. Vamos a seguir. Puedes ver cómo se está mezclando aquí. Y es en el húmedo sobre seco donde tenemos colores como este. Esta es una pieza divertida para trabajar en ella contigo, cuando comienzas con la acuarela. Te mostrará cómo puedes rebajar y mezclar los colores aquí, sin ser algo muy serio. Ahora, tenemos un ejemplo aquí en el que tengo más de lo que quería. Baja aquí, puedes apretar y obtener este color más claro. Cualquier valor que desees en esta zona. Puedes apretar simplemente con tu dedo, o puedes rociarlo. Pero no es necesario si es solo una zona pequeña la que quieres cambiar. Vamos a añadir un poco de azul. Voy a usar ahora un pincel más pequeño porque voy a poner un poco más de detalle aquí. Voy a utilizar un pincel redondo más pequeño en esta zona. Y ya he aplicado un poco de líquido de enmascarar en algunas zonas en las que ya sé que quiero tener blanco. Esto se va a hacer así. Baja hasta aquí y vamos a hacerlo muy deprisa. Voy a usar aquí un pincel redondo más pequeño. Es de tamaño 4. Puedes incluso utilizar el pincel linear o el ríger para esto. El pincel liner o el ríger para esto. Pero hasta que te familiarices con este pincel o con el liner, te sugiero que uses este primero. Esto es así porque los pelos de un pincel ríger son mucho más largos y delgados y a veces tienes que aprender a controlarlos. Y si estás sentado con tu pincel ríger, sería más acertado apoyar tus codos contra la mesa. Cada uno de vosotros vais a desarrollar vuestra propia zona de comodidad y la forma en la que vais a hacer. Y no tenemos que aplicar demasiado detalle. La acuarela no es un medio detallado. Damos la sensación de algo y eso es muy divertido. Añade otro en esta parte de aquí. Ahora, estas son hojas y como ves, no estoy haciéndolas con demasiado detalle. Simplemente te estoy dando la impresión de que están ahí, aunque están en el primer plano. Y esta es la ventaja de la acuarela, en la que hay muchas formas de conseguir muchos efectos distintos. Hay cosas muy complicadas y otras muy poco precisas. Y si en otro medio eres un pintor muy estricto, es maravilloso pasar a la acuarela porque te sueltas un poco con el pincel y tus cuadros y tú se dan cuenta de que tu mano es un poco diferente. Haz uno aquí abajo y deberíamos terminar esto muy pronto. Deja que me detenga un poco más aquí, añada unas pocas líneas más aquí. Voy a usar un azul más oscuro y un pincel medio. Vuelve aquí y añade una burbuja. Creo que vas a estar muy contento trabajando con este medio. Vas a tener un buen flujo de movimiento en tu muñeca, en especial si eres un pintor estricto. Verás que esto te soltará un poco. Verás que esto te soltará un poco. Creo que esta pieza es magnífica para que trabajes con ella en casa porque tiene una gran variedad de colores y tiene varios flujos que se extienden por todos los lados y tu mano se sentirá libre con cualquier tipo de tamaño de pincel. Ahora voy a utilizar el pincel Reiger pequeño para trabajar aquí. Añade un poco más de detalle. Ahí es donde el pincel Reiger es útil. Tiene pelos tan largos que tiene que tener mucho cuidado con sus movimientos. Vamos a pasar a esta zona. Ok, creo que ya casi he terminado con esto y espero que con el video seas capaz de seguirme haciendo los peces. Si tienes alguna foto maravillosa tuya, no intentes nada muy complicado al principio. Lleva un tiempo hacer que tu mano se acostumbre a esto. Conocer el agua y el papel y todas esas zonas. Acostumbrarse a ello. Me he divertido mucho haciendo esto y espero que lo hayas seguido conmigo. Y que hayas descubierto un nuevo medio fascinante y emocionante con el que trabajar. Gracias y que te diviertas con tus acuarelas. Bien, vamos a ver si te acuerdas de todo lo que te he hablado hoy. Hablamos de nuestros pinceles, del tipo que tienes que tener. Hablamos sobre nuestras paletas y hablamos sobre el uso del líquido de enmascarar. Hablamos sobre nuestra acuarela, nuestro papel de acuarela y lo que es más importante, de las pinceladas que se necesitan. Repasamos las aguadas uniformes, graduadas, nuestro bordonado para adentrarnos en el cargado. Trabajamos con la técnica de húmedo sobre húmedo, de húmedo sobre seco y el cargado. Espero que sigas practicando todo esto porque te permite llegar a un punto en el que conoces la zona en la que te sientes cómodo con tu mano y el agua y la pintura. Hemos trabajado en una pieza, una pieza muy sencilla, mostrándote simplemente las variantes sobre cómo el agua puede cambiar de un color a otro. Si te acuerdas, también hemos trabajado con nuestro líquido de enmascarar. Tienes que dejar que se seque, nunca lo apliques sobre el papel húmedo. Deja que se caiga y tienes las zonas blancas que necesitabas. Nuevamente, la última pieza en la que hemos trabajado con el papel de acuarela es una combinación de todas las distintas mezclas, mostrándote cómo el agua puede combinarse y fluir, enseñándote las aguadas graduadas, usando nuestro pincel ríger incluso en líneas más pequeñas. Te vas a divertir mucho. Lo he utilizado con Simply de Daler Rowney. Son productos con los que es maravilloso trabajar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!